El clima para este miércoles. Comienza con una temperatura que oscila entre los 14 y los 26 grados centígrados sin probabilidad de lluvia y racha de viento proveniente del este que alcanzará los 22 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este miércoles. En el mar que se espera un día nublado con temperatura que varía entre los 14 y los 26 grados centígrados con probabilidad de lluvia del 30 por ciento y racha de viento proveniente del este que alcanzará los 15 kilómetros por hora. En Uemilpan se prevé una temperatura mínima de 12 grados con una mañana fresca y una tarde que llegará hasta los 24 grados con probabilidad de lluvia ligera de un 30 por ciento y racha de viento proveniente del noreste que alcanzará los 15 kilómetros por hora. Pinalda Moles. Al norte del estado se espera un día con probabilidad de lluvia ligera de un 30 por ciento y una jornada de temperatura variable entre los 11 y los 23 grados centígrados con viento proveniente del noreste que alcanzará los 13 kilómetros por hora. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Jueves. La temperatura oscilará de los 14 a los 26 grados centígrados, cielo con nubes dispersas sin probabilidad de lluvia y viento del noreste de 17 kilómetros por hora. Viernes. Mínima de 13 grados centígrados y máxima de 25, sin probabilidad de lluvia y viento del noreste de 17 kilómetros por hora. Y para el sábado se espera una mínima de 12 grados centígrados y una máxima de 25 grados durante la tarde. Racha de viento proveniente del noreste que alcanzará los 17 kilómetros por hora y nubes dispersas sin probabilidad de lluvia. Racha de viento proveniente del noreste que alcanzará los 17 kilómetros por hora.